Pumbo de Mari Andamos ready porque mira con bares Pumbo de Mari Siempre andamos mirando como del party Pumbo de Mari Pumbo de Mari Pumbo de Mari Dímelo Pumbo de Mari quiero alcanzar Mami tu sabes que va a alcanzar Quiero aquí improvisar Rock as a sound up, rock a ba-ba Quieres saber que vamos a pegar Los mundos te la vamos a cantar Tu sabes que con un rato de Mari Aquí todos niggas vamos a gachilar Rock as a ba-ba, tardarte a descansar Mami tu sabes que estamos a ho Rock as a loco, te robas de cop Rock as a loco y tu sabes que estamos a la parca Yo tengo el talento por eso que nunca lo salto La gente me escucha que tu sabes que mi producto lo falta Pumbo de Mari Si quieres mamita te llevo al party Pumbo de Mari Fumando, fumando como los dos del party Pumbo de Mari Andamos ready y mira con el destrape Pumbo de Mari Pumbo de Mari Pumbo de Mari Pumbo de Mari Si quieres mamita te llevo al party Pumbo de Mari Pumbo de Mari Oye, dile, se vamos que soy tu daddy Pumbo de Mari Pumando, fumando como los dos del party Pumbo de Mari 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 Rombo canta, samba, malabarme Pumbo de Mari 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 Si quieres mamita te llevo para el party Oye mira yo me hago millonarios Humo de Mari, humo de Mari, humo de Mari Humo de Mari Si quieres mamita te llevo para el party Humo de Mari Y deja ese momo que yo soy tu daddy Humo de Mari Ahorita mira que te llevo para el party Humo de Mari, humo de Mari, humo de Mari Ahora me vencio Six mil y le ando duele ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!